Yo veo que vienen y sacan las armas que tienen ellos en las piernas, sacan las armas y comienzan a echar tiros. Yo le pregunto, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué esos tiros? ¿Por qué esas armas? Y el tipo lo que me decía era, maldita, dame el teléfono apuntándolo, maldita, dame el teléfono, dame el teléfono. Entonces yo me le quedo parado y le digo, ¿qué te pasa? Y el tipo me pone la pistola aquí, yo le pongo las manos atrás y le digo, no te lo voy a dar. Entonces el tipo, dame el teléfono y llama a otros, el otro viene también armado, me van a quitar el teléfono, yo me volteo y lo lanzo hacia acá, ellos se molestan, llaman a otros y entre los tres me van a quitar, agarrar las manos, me inmovilizan y me dan patadas en las piernas, me tumban, el otro me agarra por el cabello que tenía el arma y me da un golpe en el estómago, con la rodilla, me agarra y me da con la rodilla. De ahí llaman a la femenina y ellos me entregan, cuando la femenina llega, ellos me tienen agarrada, ambos, dos hombres y el otro me tiene por los pelos, la femenina me continúa llevando hacia allá, lo que está registrado ya en el video como tal. Yo pensaba que eso era algo distinto, eso simplemente tú llegas, los hombres hacen cola, las mujeres no, entregas la cédula, ellos te buscan en el sistema y uno coloca la firma. A veces colocas la huella, dependiendo del tipo que esté, a veces ni siquiera la huella. Eso es algo tan, no sé, tan bizarro que cualquiera puede mandar a otro con cualquiera, o sea, con la misma cédula, no es mayor cosa en realidad. El caso siempre ha estado en Carabobo, lo que pasa es que por lo contundente de la información y se hizo tan mediático, lo radicalizaron en Caracas, para ellos poder llevar todo, porque si lo dejan en Carabobo, no es que sea imparcial la juez o el fiscal, pero es como que más difícil para ellos controlarlo, mientras que pasándoselo directamente a Luis Ortega, por supuesto que tienen todo el dominio de ellos. Este donde esté, tengo que venir. Tengo tres días para hacerlo, los tres primeros vídeos de cada mes. Si pelo uno, ya paso directamente a violar una de mis cautelares y pierdo el régimen, pierdo la libertad. Voy automáticamente, me para un fiscal, me para cualquiera, ah, está bajo presentación, violó, va presa. Independientemente de los laxos, porque ya yo estoy bajo régimen de presentación, en un laxo vencido, puesto que los ocho meses ya pasaron y no se han pronunciado, bien pudiera yo dejarme de presentar, porque a mí no me han demostrado que soy culpable. Sería lo que legalmente procedería. Pero como estamos en Venezuela, a mí ahorita, por lo menos, yo quiero ir para la playa y para ir al cabal y me piden cédula y yo aparezco bajo régimen de presentación. Y lo más cumbre es que aparezco por hurto. Esas son otras de las incongruencias a la hora de levantar actas viciadas que no saben lo que hacen, no le comunican al fiscal, el fiscal no le preocupa, sino nada más embromarte a ti y acepta todo. A mí me imputaron cinco delitos y ninguno es hurto. Pero sin embargo, cuando me reseñan el 6CPC, me reseñan por hurto. Y me reseñan por hurto porque el padre de la criatura, de la mujer que me agredió, es un 6CPC. Obviamente, él tenía que buscar la manera de encochinarme más. Un extintor de incendio, un televisor de 42 pulgadas, plasma, un filtro de agua y un microondas. Eso aparece en el acta. Y ellos hablan en el acta también que actuaron en flagrancia. Si actuaron en flagrancia, obviamente me debieron haber quitado de encima todas las cosas. O por lo menos llegaba al lugar donde las tenía. Y eso nunca apareció, ni siquiera había una fotografía de esas cosas. Yo tengo una discapacidad motriz en la mano izquierda y en todo momento cargaba mi teléfono en la mano derecha. Yo con esta mano no puedo accionarla bien. Y todo el teléfono lo cargaba acá. Tiro, o sea, no eran perdigones, eran tiros que estaban lanzando. Estos bloques tienen huecos de las balas. Ahorita podemos ir allá y vas a ver también balas que están incrustadas en las casas. A aquella casa le echaron balas también para que los vecinos no salieran, no filmaran. Era imposible que me rescataran ellos.